Hola que tal, hoy te traemos un nuevo video correspondiente al consejo técnico escolar extraordinario con el tema 4, tarea de los docentes, directores y supervisores. Recuerda que en la descripción del video vas a encontrar la liga para poder descargar el archivo powerpoint que trae las nuevas actividades para trabajar en esta jornada. Ahí mismo en este archivo te vamos a dejar también dos links o dos ligas para que puedas descargar los 5 anexos y un archivo en modalidad excel para que puedas trabajarlo del centro de los alumnos. Espero que todo este material te sea de utilidad para facilitar tu jornada docente. Si te gusta el material que compartimos suscríbete al canal de youtube, danos pulgada arriba y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.